Aquí estoy Carla, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Agradecerle por supuesto a la gobernación de Tierra del Fuego que también nos ha tratado en estas zonas que llevamos aquí, a Canal 11 de Ushuaia, a todos los muchachos, a Guillermo Dunan también que ha trabajado y a los amigos del Galpón que me han prestado la ropa para que pueda estar y hacer estas locuras. ¿Alguna vez Carla hiciste el angelito? ¿Alguna vez hiciste el angelito? No, no pude, no pude, nunca tuve nieve tan nuevita, tan reciente y tanta cantidad. Bueno, amigos, ha sido un placer. Mañana seguimos de Tierra del Fuego, seguimos desde Ushuaia, por supuesto, amigos, no pierdan sus sueños, no abandonen nunca las ilusiones, quédense tranquilos que les digo, los sueños se cumplen, si no, miren hasta dónde llegamos. Ha sido un placer, nos encontramos mañana. Dejo el micrófono y se viene el angelito. Gracias a todos. Adiós, chau. Chau, hasta mañana. No, 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 imagen maravillosa. Mirá, hasta mañana.